Soy Almudena González de Metanogenia. Metanogenia es una spin-off de la Universidad de Extremadura cuyo objetivo es implantar la tecnología de digestión anaerobia a la industria agroalimentaria extremeña. Esta técnica biológica permite transformar la materia orgánica en biogás, una fuente de energía renovable que puede ser autoconsumida en la propia empresa. Además, el residuo una vez tratado puede utilizarse como vendante agrícola. Si tienes una industria agroalimentaria y tienes problemas para gestionar tus residuos ponte en contacto con nosotros en nuestra página web www.metanogenia.com Podemos hacer una visita a tu empresa, estudiar las características de tus residuos y hacer un análisis de viabilidad previo. Si consideras que es interesante nuestra propuesta podemos abordar un proceso de optimización del tratamiento anaerobio de tus residuos. De esta manera podrás gestionarlos de una manera adecuada y ahorrar en tus consumos energéticos. Metanogenia puede transformar tus residuos en energía.